Música Bueno pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo video Espero que estén muy bien, que no me hayan extrañado muchísimo Y en esta ocasión, bueno pues ya saben que vamos haciendo una variedad entre un videoblog y un gameplay Y en esta ocasión toca un gameplay, pero no es un gameplay cualquiera, no es un juego ni de PS4, ni de Xbox One, ni nada por el estilo Es un juego de Windows Phone, ya saben que por lo regular los gameplays que hago o son videojuegos antiguos o son videojuegos de móvil Así que en esta ocasión toca un juego que es bastante, bastante, bastante complicado, debería de decirlo Ya verán por qué El juego se llama One More Line, está disponible para lo que son los Windows Phone Y realmente no sé si esté disponible también para los que son iOS y Android Pero si están, sería una auténtica pasada que se lo probaran, por el amor de Dios Háganme ese favor de probar este juego porque es una auténtica pasada Y se la van a pasar muy 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 bien rompiéndose la cabeza con este juego Así que sin más vamos a empezar, así que vamos a jugarlo Básicamente se trata de que tenemos esta como pequeña navecita, una cosa así Madre mía Y lo que tenemos que hacer es coger los puntos que tenemos ahí Para poder impulsarnos e ir por el camino Ahí estamos O sea básicamente ese es el, como, lo extraño del juego A ver Obviamente si llegas a pegarte con lo que son también los puntos Eso es lo que te, lo que te mata O pegarte con la orilla del camino Ahí vamos, ahí lo soltamos y ahí, ahí perdemos ¿Ven? Es muy sencillo, realmente es muy sencillo Como pueden ver en mi historial El mayor puntaje que llevo hasta ahora es de 53 Me parece que te dan puntaje por cada vez que tomas un punto en el cual girar para poder seguir Llevo un total de 2015 puntos y 92 muertes Yo creo que es más que suficiente decir que con 92 muertes quiere decir que la dificultad es muy alta Y realmente la dificultad del juego es muy alta Así que, a ver, vamos por acá Uy, tomamos esto Luego, es lo que me fastidia Que a veces ya estás listo para pasar a otro Y agarra el que se supone que no querías Ahí vamos, ahí lo soltamos Y ahí soltamos este, perfecto Ok, vamos muy bien, vamos muy bien Ahí le damos Uff, 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 uff Esa me la jogue bastante Bien, estamos en 29 30, 31 Ay, ay, ay Vamos, 32 33 Madre mía Ese es el chiste Que hay que calcular perfectamente bien por donde vas Que es lo que estás haciendo Porque si bien al agarra lo ocupas Pero si te chocas con el de al lado Pues ya vales de madres Mira, míralo, míralo Es que además Vamos por aquí Tomamos esto Ya, suéltalo Por el amor de Dios Ay, perfecto Vamos muy bien Vamos muy bien Vamos a ver si podemos superar El récord 53 Esta vez tengo que romper el récord de 53 No me importa cómo Tengo que romper el de 53 Pero ya les digo Si tienen la oportunidad Realmente no lo he buscado en mi teléfono Android Pero Si lo encuentran en iOS O en Android Sería una auténtica pasada que se lo jugaran Porque en verdad Que Tiene una dificultad muy, muy, muy cabrona Y se la van a pasar bien O sea Es un bonito reto No sé si mental O No sé qué tipo de reto ponerlo O sea No sé cómo clasificarlo Ahí vamos Perfecto Lo soltamos Vamos Vamos tantito Vamos por acá Vamos al 36 Uy 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 Ahí me lo he jugado bastante 40 Madre mía Estaba A 17 O sea Por un punto Por un punto me basta Venga Volvamos a intentarlo Tenemos dos intentos nada más Así que Bueno Tenemos uno nada más Ya le digo que Ya le digo que por eso Hay ciertos errores En el juego Sí Como todos los juegos Que puede haber Pero Lo bueno Y además es que Tiene los colores muy divertidos Tiene una temática muy Muy colorida Aparte de todo esto Entonces No es como el típico juego De un solo color Sino que Por cada Por cada punto Podemos decirlo así El color de la línea Cambia Y se ve muy bonito Al final Si te dejaran poner una captura De tu juego Sería muy bonito Porque No sé Los colores Y los movimientos Se ven Se ven lindos Así que Pasamos por acá Vamos por acá Lo soltamos Y Una más Una más Es que estaba a punto 41 O sea Estaba a punto de hacerlo ¿Vale? Uno más A ver Veamos Vamos por acá Damos por acá Damos por acá No jodas Es que No jodas Pues si ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? A ver Una última más Y ya Necesito una última oportunidad Para redimir este camino Para poder Vale Ahí estamos Uy 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 Es lo grabamos Muy mal Vale 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 Madre mía Madre mía Ahí estamos Uy 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 Que cerca Vamos A tomar este de acá arriba Y vamos a ver Si podemos conseguir El amarillo Uy Que buen pase Madre mía Madre mía Que buen pase Uy 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 No 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 Ya Suéltate Ah Ahí si me he espantado De verdad Ya suéltate Joder Es que no se suelta Madre mía 44 45 46 Uy Madre mía No 51 Pero es que Había pasado rozando O sea No podía golpearlo Mira No podía golpearlo A ver Vamos a redimir 51 O sea Estábamos a Nada de De conseguir Vale Pues no Pues no Dice No Que no Pues Que no Bueno pues Esto ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado En verdad Tienen que probar Este juego En verdad Tienen que probar Este juego Es muy divertido Llegamos a las 100 muertes Por los 100 Suscriptores Que ahora tenemos 100 muertes 100 suscriptores Bien Perfecto Ah madre mía No No eran 56 Lo mejor Era 53 O sea El penúltimo Había sido de 51 Nos faltaban 3 Para superar el récord Nos faltaban 3 Ay Dios mío De mi alma A ver Que estaba tan cerca Bien Si les ha gustado Este video Por favor Darle un picón De ombligo Al botón Me gusta Dejar sus comentarios Por favor Que tal les ha parecido Este juego Si ya lo descargaron Como les ha ido Si han superado Mi récord De 53 Por favor Ponen una captura De pantalla Ahí Eh Yo lo estaré leyendo Con muchísimo gusto Y también Eh Si les ha gustado Este video De los demás De la primera De la segunda De la tercera De la cuarta O de esta quita Deporada Pues también Puedes darle Un head Un head Un headshot Al botón Suscribirse Que es completamente Gratis No tienes que ir a robar La tarjeta de crédito De tus padres Tampoco tienes que vender Tus órganos Al mercado negro Es completamente gratis Lo puedes hacer Dale un click Al botón Que está En la parte de aquí abajo Un botón que es rojo Con letras blancas Que dice suscribirse Para que semana a semana Puedas recibir Las nuevos videos Nuevas actualizaciones Que hemos hecho Y podamos Podamos Y podamos Estar en comunicación Tú y yo Así que Si nada más No es el momento Yo me despido Soy Alex Miller Te mando un beso Un abrazo enorme A todos Pásensela lindo Y Y bonito fin de semana A todos Y bonito inicio de semana Un besazo Y Chau 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 Chau